Behold The King The King of Kings ¡Gracias a pelear por el título de rey del parque! ¡En es esquina! ¡En esta vodka! ¡Grauser! Buuuuuu ¡Suscríbete! 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 ¡Para para! ¡Saca la cumbia! ¡Seguridad! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Quítate la veña! ¡Pero pequeña pausa! ¡Están aumentando la cumbia! ¡No me dejes de grabar, compita! ¡Oh, bien intenta caer! ¡Machetazos! ¡Llave contra llave! ¡Machetazos! 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 ¡Pero a ver! ¡Machetazos! ¡Vamos! La llave es tuya ¡Trimer! ¿Tú dices eso, güey? ¿El patate? ¿Por qué rifas? Suplea la pelona ¡Vamos! 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 La piedra se saca a punto de acabar Está en el palito rojo Willy enseña la cola Willy enseña más la cola desde la cámara Se mete la pan a la picada Se suelen del ring, se suelen del ring Y los fans están enloqueciendo Hey seguridad, tienes que dejar los fans Oh, por cuatro Esto es una carnicería Esto es extremo Esto es extremo Estamos en el ring Se mete en el fanático Hay problemas técnicos con el staff El staff cumpliendo sin un poco si fuera un güey Ahora la llave de culera Ahora la reversión con un bulldog de la llena Willy sufre Ya no es que viene a preparar la llave No es que viene a preparar la llave Willy toma la silla Cumbia quiere tenerlo Oh, sillazo Y chingado soy yo Otro Otro, otro, otro Ah Willy se le para por sillazo ¿Qué está haciendo? Toma lleno Oh, se prepara cuatro splice ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién la toma de altura? Oh, desde la silla alta Porque no hay tercera cuerda Porque no hay tercera cuerda Willy está sufriendo Willy toma la silla Se prepara El referee se aparta Oh, voy a dar a Willy con la silla Patrocinado por Corona La cerveza Que huele así Y dice Corona ¿Ves? Y ahora tienes que mostrar la cámara Sí, nos acaban de confirmar que es niña ¿Qué es esto? Y ahora toma de altura Oh, desde la silla alta porque va a ir por fuera o levanta o alborzada más patines porque tiene una especie de llave dragón William no sabe que iba a hacer va a ir estúpidamente contra mi o se cuesta el cabello, eso es ilegal el referee está pintado vale madre o es el mismo tiempo William oh llena de tijeras oh le tiene un abrazo mortal y la cara de William es lo mejor ambos continentes están sufriendo oh, realizan la pequeña cesta eh, poco amadores no están revelando nada porque hasta acá se oye oh, todo por el brazo no llevan mal este movimiento es ilegal repito, es ilegal en México uy, levanta llena se quise sentar en él oh, le dio una proporción de tijeras parece que aquí se acabó todo el mundo aquí se acabó todo aquí se acabó todo candado a la pierna pues hoy está, le proporciona un patín en el trasero contratos, estés, 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 estés gj fale que nada sobbie Willis esta sufriendo esto, esto, hasta extremo vemos como ella prepara la silla oh, tiene una especie de llave de bombazos ohhhh tiene el paso de movimiento, lo tiene ohhhh, Willis se mueve aquí se acabo todo, esto puede ser el final mira, tiene un movimiento lo silla pelona ohhhh, lleno de ritmo ohhhh, muy grave, para proporcionarle su premio para cada cinco está la cámara el ganador es el rey del parque Willis a los nuevos pelones ganó